actualizamos lo que es los precios que hay actualmente en lo que es la manzana en lo que es la uva y en lo que es el kiwi y también vamos a sumar lo que es el banano de exportación y actualizamos porque cada día nos acerca mucho más a lo que es la navidad y este es parte del producto o lo que adorna la mesa ya sea de un pobre de un rico pero siempre hay una manzana verdad así es pues los precios se mantienen ahorita la manzana están más caras ahorita están a 12 las que se daban a 10 a 15 las más grandecitas la caja de manzana vale 1200 ahorita 88 100 113 por caja como a 12 lempiras por ahí la agua pues se mantiene a 1200 la caja de americana y la peruana está 850 que no me enfoque ahora le miro que ya están empacadas cada una cuántas trae no eso se pesa depende de los libras que quiero la persona si trae dos y medio se le cobra dos y medio 65 de uva americana que son los precios que actualmente podemos encontrar en lo que es la uva la manzana y se me olvidó preguntarle por las peras y las peras están ahorita 1350 la caja la unidad 1350 y podemos también encontrar allá donde alexander el mayoreo lo que es el banano de exportación plátanos aguacates el banano de exportación el banano ahorita está un poquito caro ha subido está 240 la caja trae más de 100 por ahí sí más o menos el aguacate mexicano ahorita está 360 y a 33 90 y 400 plátano está un poquito más caro también a 520 y 540 el 100 esos son los productos que se consumen el plátano el aguacate la uva el mango el kiwi pero quiero quiero cerrar esta nota isaac mostrándole a los ciudadanos televidentes cómo funciona o cómo nació un gato sin cola tipo conejo es un gato conejo que con esto quiero cerrar mostrárselo a ustedes mire la cola que tiene este gato es tipo conejo pero también quisimos mostrarles a ustedes que hacia la naturaleza y es un gato como dicen muy sociable y por eso nosotros también aprovechamos para presentarle el gato sin cola con la cámara de isa casco y la edición de obaldo garcía les informó jorge cuan